Buenas, hoy le vamos a presentar cómo actualizar su tableta usando el sistema de Monarch Tracking. Lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar los íconos a la izquierda. Esto se encuentra en el menú principal. Y el primero que vamos a buscar es aquí donde dice Driver's Guide. Lo que vamos a hacer es, no le vamos a aplastar, lo vamos a arrastrar hacia arriba y te deberían de salir más íconos abajo. El ícono que estamos buscando es el de Settings. Le vamos a presionar aquí donde dice Settings. Y te va a salir el Settings Menu Password. Le vamos a dar la contraseña. Y le vamos a presionar OK. Y ya cuando te metas al sistema, vas a encontrar tu Wi-Fi. El Wi-Fi es el que estamos buscando. Le vamos a presionar Wi-Fi. Y al lado derecho, es cómo prendemos el Wi-Fi. O como lo apagamos. Por lo mientras, vamos a prenderlo. Y tenemos que decir On. Después de ahí, le presionamos al Wi-Fi que va a querer. Para que se pueda conectar. Ahora, lo que vamos a hacer es, ya que esté conectado el Wi-Fi, nos vamos a ir al menú principal. Y vamos a buscar el que dice Updater. Le presionamos a Updater. Y lo primero que vamos a presionar, es donde dice Check for Updates. Le presionamos ahí. Y va a estar actualizando los updates que se necesite. Y lo que vamos a estar buscando es, todos los que digan Update. Para actualizar. Entonces, le presionamos aquí donde dice Driver's Guide. Le presionamos Update. Como puede ver, se va a estar bajando la actualización. Esto se puede tardar unos 10, 15 segundos. Dependiendo qué tan grande. Luego, le presionamos Install para empezar a instalar la actualización. Ya cuando se esté instalando, te va a decir si le presionamos Open o Done. Le presionamos Done para continuar al siguiente update. Como puede ver, ya actualizamos este. Pero no se cambió a re-install. Lo que tenemos que hacer es presionar aquí Check for Updates. Una vez más. Y verá cómo se cambia. A cómo lo actualiza. El siguiente, CMF from Update. Le presionaremos ahí. Y le presionaremos Install. Eso lo empezará. Y le presionamos Done. Para acabar. Ya cuando haya actualizado. Todas las actualizaciones. Nos vamos a ir. Al menú principal. Y nos presionamos en Settings. Nos metemos a Wi-Fi. Y siempre estén seguros de quitar el Wi-Fi. Después de terminar la actualización. Con esto ya te puedes ir al menú principal. Y empezar a usar su tableta como. Con iFeed Suite. A usar el libro electrónico. Si tiene cualquier duda. Nos puede hablar a nuestro celular. O al teléfono. Muchas gracias. 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 Gracias.